Hola, bienvenido a la semana de educación virtual de NMEA o NIMA y bienvenido al seminario web de Bonning. Mi nombre es Sergio Corredor, soy el gerente de proyectos y servicios aquí en Bonning USA. Estoy encargado del departamento técnico de la empresa, incluyendo diseño, programación, puestas en marcha en nuevas construcciones o proyectos ya existentes. También me encargo de los servicios post-venta, soporte técnico, reparaciones, entre otros. Pero basta de comentar acerca de mí. Este segundo seminario web será más técnico y estará más centrado en soluciones específicas relacionadas con el equipo de navegación, que pueden ser útiles para los distribuidores de NIMA o también conocido como NMEA y los instaladores de electrónica marina en general. Comencemos con nuestra agenda o una descripción general de las soluciones de las que hablaremos. 1. Trackball multipantalla. 2. Solución de varios procesadores en una sola pantalla. 3. Panel de atenuación de brillo para multipantallas. 4. Panel de alarma para NAVCOM. 5. Panel PC para NOVELTECH TIME ZERO. 6. Pantalla de navegación ultra ancha, usualmente usada para instalación cercana al techo del puente. 7. Paneles de control de matriz de video, lo cual es una excelente herramienta para barcos con diferentes fuentes de entrada como navegación, sistemas de audio, video, etc. 8. Sistema de gestión de puente. 9. Convertidor de interfaz universal para marina. 10. Time Zero Gateway para NIMA. 11. Panel de luces de navegación. 12. Panel de control de silbidos. Por tanto, continuemos y pasemos a nuestra primera solución, Trackball multipantalla. Aquí está el problema. ¿Cómo hacer que un solo teclado, Trackball, funcione en múltiples pantallas, MFD, cajas negras, etc.? Imagina una situación en la que tiene varias pantallas en el timón y necesita una forma de controlar diferentes fuentes, estas conectadas a diferentes pantallas. Y cuando digo fuente, me refiero a una fuente de video, normalmente una computadora, un procesador con una salida de video para monitor, etc. Supongamos que necesita controlar varias computadoras desde el reposabrazos de la silla del capitán, pero no desea instalar un controlador para cada computadora. Ok, Bonnie tiene dos dispositivos que pueden hacer realidad la magia. Este es el AHDCUC, o COOK, host, y el AHDCUC, o HDCOOC. COOK son las siglas para CAN USB Converter. El AHDCUC convierte la información del CAN BUS en una señal de ratón USB para los MFD y las cajas negras. El AHDCUC host convierte teclados o mouse de diferentes marcas a CAN BUS para una operación de múltiples pantallas. Cuando conecta a todos en el CAN BUS de boning, de repente desde una ubicación puede controlar todas sus fuentes utilizando un boning trackball, por ejemplo, el HDDCRS, o un teclado genérico, o un trackball genérico que se conectaría a un AHDCUC host. Suena complicado, pero no lo es. Puede contactarnos y podemos pasarle información adicional o incluso ayudarlo a diseñar esta solución. Aquí hay algo de información sobre el panel de control BUNY HDDCRS. Tiene este accionamiento de empuje giratorio con función de cambio, que se puede usar para desplazarse por las posiciones del menú o para acercar y alejar gráficos, por ejemplo. Y el mismo joystick se puede usar como ratón. En el panel también se encuentran botones adicionales para los clics derecho e izquierdo del mouse, selección de fuente y encendido. El panel también puede venir con un trackball estándar, pero a los clientes les suele gustar más esta versión. También se puede solicitar un panel personalizado en un tamaño específico con botones específicos. Si no desea usar el HDDCRS está bien, y se puede integrar con un mouse o teclado USB, utilizando el conversor de host HDCUC, que convertirá la señal USB normal en CAN bus y vinculará un trackball a todas las fuentes y las pantallas. Ahora imaginen que tiene una pantalla, pero varias fuentes, por ejemplo, una computadora de navegación, un FUR1-TZ2BB o una computadora de CCTV. ¿Cómo tener la pantalla táctil conectada a todas las fuentes al mismo tiempo? Bien, ahora la solución es el Host HDCUC, que resuelve el problema de conectar una pantalla táctil a múltiples funciones. Funciona principalmente con las pantallas HATLAN y otras pantallas marinas bajo pedido. El Host HDCUC reconoce la entrada de fuente activa de la pantalla HATLAN y envía una señal de la pantalla táctil al procesador respectivo. Esto parece trivial, pero no lo es. Sin esta solución, tendría que elegir una fuente para trabajar vía táctil y la otra debe tener sus controladores OEM. Esta solución permite controlar todas las fuentes mediante el tacto. Ahora vamos con la solución número 3. Panel de atenuación de brillo multipantalla. Digamos que tiene un puente con 6 pantallas. ¿Cómo sincronizar su atenuación, preajustes y tener su conmutación de energía en una sola posición? Este panel, llamado HDUSP o USP, es un controlador personalizado que controla a distancia todas las pantallas desde una ubicación. Entonces, en nuestro ejemplo, tiene un pequeño panel elegante donde puede ajustar todas las pantallas al mismo tiempo. Los ajustes preestablecidos son útiles si desea realizar ajustes según la luz del sol o preferencia de diferentes capitanes. Y para encender y apagar las 6 pantallas al mismo tiempo, no tiene que pasar por una por una. Con un clic, está listo. Uno de nuestros paneles de alarma clásico es el HD-414A, con 10 entradas de contacto. Una aplicación interesante de este panel es monitorear el estado del equipo de navegación del puente, como SDIS. Recordemos que el SDIS es una pantalla para mapa electrónico y sistema de información. También puede controlar brújula, sirenas, etc. El panel tiene 4 salidas de relé de alarma. Para bocinas externas, para el sistema de monitoreo de la embarcación principal, o para el sistema de alarma de vigilancia de navegación de puente, o también conocido como BNWAS. Este panel también se puede instalar en otras partes de la embarcación, para monitorear sentinas, detectores de humo, niveles de tanque, etc. Para aquellos acostumbrados a trabajar con el software Time Zero de Noveltec, BUNNING dispone de una serie de panel PC marinos con características especiales. Potentes procesadores para ejecutar el software de Time Zero sin fallas, alto brillo, vidrio reforzado, pantalla táctil, alta temperatura, entre otros. Estas dos imágenes muestran nuestras pantallas de 10 y 19 pulgadas. También hay otros tamaños disponibles, y puede consultarlos en los folletos de panel PC disponibles en nuestro sitio web bonning-usa.com para descargar. La solución número 6 es la HD 1319 GW o 13219 GW. Nuestra PC de panel con pantalla táctil ultra ancha. Esta pantalla encaja muy bien en la parte superior del timón. La pantalla puede tener un diseño personalizado para mostrar la información de navegación más relevante. Puede crear páginas con indicadores de velocidad del viento, dirección, rumbo, profundidad, etc. Diseño totalmente personalizado, fácil de programar y compatible con el NIMA estándar. Ahora veremos algunas diapositivas más complejas relacionadas con nuestras soluciones de gestión de puentes. La solución número 7 es nuestra solución de matriz de video con los paneles de control bonning, que puede ser un trackball normal con botones o completamente digital en nuestra pantalla táctil. Las matrices de video son bastante comunes en puentes grandes, pero sus paneles de control normalmente no abordan todas las características necesarias para una aplicación marina. La solución de bonning permite configuración predeterminada, diferentes modos de atenuación, por ejemplo, atenuar cada pantalla individualmente o tener una atenuación global, e incluye varias funciones y atajos particularmente útiles durante la navegación. En otras palabras, es un producto diseñado para una aplicación marina. Si aún puedes recordar nuestra solución número 1, el trackball de control de múltiples pantallas, la solución número 2, la atenuación de múltiples pantallas y la penúltima diapositiva de la solución número 7, se dará cuenta que, al combinar estas tres soluciones, obtendrá el producto que llamamos Bonning Bridge Management System o Sistema de Gestión de Puentes Bonning. El Bonning Bridge Management System es un producto único en el mercado. Permite una solución totalmente integrada para los timones y se puede instalar en yates pequeños o en embarcaciones comerciales, porque está diseñado para cumplir con los requisitos de clase. ¿Cómo lo hace? Bonning Bridge Management System agrega otra capa de controles sobre el equipo de navegación original. Esta nueva capa está diseñada para facilitar el funcionamiento del equipo de navegación, dado que cada vez es más común ver más pantallas, pantallas más grandes, más procesadores y electrónica en todos los barcos. Hay un punto en que en el resulta más rentable agregar una matriz de video y un sistema de administración de puentes que comenzara a duplicar procesadores, pantallas, cableado, etc. El objetivo final es tener todas las fuentes disponibles en cualquier pantalla y tener una manera fácil de ajustar donde se muestra cada video, el nivel de atenación correcto y tener el control respectivo disponible en su mano, sin importar qué pantalla desee controlar. A continuación se muestran dos ejemplos de un sistema de gestión de puentes Bonning. El primero es un barco pesquero de Noruega y el segundo es un yate San Lorenzo. Puedes ver las capturas de pantalla del sistema Bonning. El teclado para el SDIS y los radares se emula en la pantalla Bonning, por lo que puedes controlar estos procesadores desde cualquier lugar del puente, sin necesidad de tener teclados duplicados en todas partes. La última captura de pantalla es la página Video Switch, donde puedes arrastrar y soltar la entrada de cualquier video, por ejemplo un radar, una sonda, etc. sobre las 5 pantallas del puente. Para comprender el concepto y comprender los beneficios de esta solución innovadora, consulte los videos en nuestro sitio web bonning-usa.com. Seleccione Referencias y videos y busque el video llamado Gestión de Puente para un Barco Pesquero. ¡Valdrá la pena! Aquí hay un modelo de timón diseñado por Bonning. Los controles y los teclados OEM están ocultos en los cajones para satisfacer la clase. El timón en sí parece limpio y funcional. Consulte nuestros proyectos Smart Bridge y Helm Panels para obtener más información. También pondremos este material a disposición a pedido. Envíenos un correo electrónico y así usted lo recibirá. Esta es una descripción general del sistema de una configuración con 5 fuentes y 4 pantallas. Las fuentes son El control se puede realizar a través de la pantalla táctil Bonning de 12 pulgadas o mediante el panel Trackball de Bonning. Acabamos de terminar con diapositivas complejas. Avancemos hacia nuestras soluciones independientes. No estoy seguro si usted ha oído hablar del procesador más potente de Bonning. El número 9 tiene que ver con sus 9 interfaces en una sola caja. Este módulo puede convertir los protocolos de motores marinos más comunes a NMEA 2000 o NEMA 2000. Aquí hay un ejemplo. Dos motores MAN conectados al HDDP-U9 con una salida NMEA 2000 a una pantalla multifuncional o MFD de Garmin. Como nota al margen, este es un ejemplo que solo Bonning puede proporcionar. Bonning es el fabricante OEM de la electrónica de motores marinos de alta velocidad MAN. Fabricamos para MAN más de 200 referencias desde 1996. Los motores MAN tienen un protocolo propietario que también está programado en el HDDP-U9 por lo que puede convertir todos los datos MAN a NMEA 2000. Debido a sus 9 ranuras de interfaz, puede convertir más de 2 motores. El HDDP-U9 soporta generadores, cargadores, ventilación, tableros de conmutadores, etc. Todo podría ser convertido para que los MFD en el timón puedan mostrar datos de diferentes sistemas en el barco. Diría que esta es una excelente opción para nuevas construcciones y reparaciones. El HDTCG o TZG es la puerta de enlace Bonnie Time Zero. TCG que es un convertidor de todo en uno para interactuar con el software Noveltec Time Zero. En lugar de instalar varios convertidores para convertir NIMA 0183 y NIMA 2000 de ida y vuelta, el HDTCG lo hace todo. Luces de navegación Todas las embarcaciones las tienen. Los barcos más grandes requieren un sistema para monitorear el estado y la integridad de las luces. Si el barco tiene luces LED, también se deben almacenar las horas de funcionamiento de las luces, ya que las luces LED tienen una vida útil finita de aproximadamente 50.000 horas. Durante casi dos décadas, Bonning proporciona sistemas de control de luces de navegación totalmente aprobados por su clase, compatibles con luces incandescentes o LED. Hay dos tamaños de panel disponibles, y puede pedir el panel con un diseño tabular o con el dibujo del barco sin cargo adicional. Finalmente, quiero mostrarles nuestros dos paneles de control de silbatos. Primero, el HDWOP o WOP, que es el panel de operación de silbatos. Es un dispositivo muy inteligente que ha preprogramado las señales más importantes de advertencia y maniobra siguiendo las reglas del Call Rec. Segundo, el HDJAPF o GAPF, panel de alarma general, versión de alarma de incendio. Este es un panel obligatorio en las embarcaciones más grandes. Es para automatizar las señales de abandono del barco, alarma general y alarma de incendio en situaciones de emergencia. Las señales siguen la convención. Por ejemplo, señal corta larga corta larga significa alarma de abandono del barco. Para cualquier tipo de embarcación que puede leer aquí, las soluciones de Bonnie son aplicables. Muchas gracias, gracias por su atención y por favor contáctenos si tiene alguna pregunta o desea más información sobre los productos aquí presentados. Gracias por ver el video.